Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré yo olvidar Oh, Michel, te perdí Nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te pueda pedir Bulegudan, sea, vengua ¿Quieres que bailemos un par? Bulegudan, sea, vengua ¿Quieres que bailemos un par? La-la-la-la-la-la-laЯ-la-la-la, bailemos un par? La-la-la-la, bailemos un par La-la-la-la-la-la-la-la, bailemos un par Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar Oh no sé, me perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo me pueda pedir Vulemon dancer avec moi, quieres que bailemos un pas ? ¡Bailamos un par! ¡Bailamos un par! ¡Bailamos un par!